La alcaldesa del distrito de Curimaná, señora Telsi Verarrojas, inspeccionó la construcción de las alcantarillas de la obra del proyecto Mejoramiento a nivel de afirmado de las principales calles del casco urbano de la ciudad de Curimaná Obra esperada y anhelada por muchos años por la población de Curimaná Que ahora se plasma en toda una realidad, gracias a la presente gestión municipal de la señora Telsi Verarrojas Proyecto de Mejoramiento de Todas las Calles de la Capital Distrital El mismo que contempla la construcción de 10 alcantarillas en puntos estratégicos Estamos realizando el trabajo de identificación de los trabajos Que consiste en la construcción de 6 alcantarillas, que son dos las que van construyendo Bueno, tenemos proyectado las 4 alcantarillas y 6 alcantarillas tubulares 4 de concreto armado y 6 tubulares Estamos realizando este proyecto de mejoramiento de las calles a nivel de afirmado Pero que también hemos considerado pues darle la mejora con la construcción de las alcantarillas Hoy ya tendremos calles mejoradas con, bueno, estos caños naturales que están acá Que se están también considerando la limpieza de los caños naturales Bueno, en estos pasos tenemos la construcción de alcantarillas Y darle pues lo que la población necesita es tener buenas calles Y los transportistas de igual manera para transitar normalmente por estas calles de turismo A 120 cuadras que vamos a, entre los pocos días ya podemos estar percibiendo ya pues un cambio En la mejora ya de la transitabilidad, tanto de los peatones y así también de los transportistas de la turismo Toda la razón, ¿no? Si tenemos el material bueno acá en la zona No es justo, ¿no? Que la población tenga que sufrir tanto Ni siquiera las calles tenerlas enripiadas, ¿no? Esa cuestión pues se ha preocupado de darle la razón Y poder demostrar que todo es posible Tenemos el material acá, la materia prima y solamente falta decisión, ¿no? Y eso es lo que ha hecho esta gestión Es decisión para poderle dar a la población una mejora pues en todo el sistema de gestión municipal que venimos haciendo